Música No les miento pero hace un minuto que acaban de abrir y ya están ahí buscando juguetes Vamos a ver que encontramos por aquí Este ya nos madrugó, les digo un minuto apenas que abrieron Y pues ya Vamos a ver que hay para acá Vamos a ver que hay aquí Como les digo apenas un minutito que abrieron Y andan, andan, andan Ahora la raza coleccionando Vamos a ver por aquí pusieron a Yoni linings Pero Pues ya Ya también no hay mucho Majorete Bueno por lo menos me encontré esta piecita que está bastante bonita Es el Nissan GTR Mirenlo aquí está Una pintura muy chingona Así que pues por lo menos encontramos esta piecita Ya que pues Como pudieron ver ya alguien más andaba por ahí buscándole Miren Y pues miren están dos Dos este Dos GTR Aquí está el otro Mirenlo GTR Vamos a ver Vamos a ver que más hay por acá por arriba Está la drag bus Está SD Hyundai Otro drag bus Está otro Porsche Aparecer bien dos piezas de cada uno Así que pues pienso que la acaban de poner Pero pues aquí está Este Nissan GTR que voy a llevar Vamos a ver que más hay por aquí Este es Dodge Piper Esta serie ya la tengo toda completa Simplemente nomás Vamos a ver que Que pusieron por aquí Que me encontré un Bugatti Divo por lo menos Nada No hay Bugatti Divo A veces no sacan todas las piezas Solamente sacan una que otra Y pues ya por acá Vamos a ver Miren aquí están las piezas Por ahí están diciendo cuánto cuestan Son $6.99 Como $9 Viene saliendo ya Aquí tenemos estos Poquitos premium El Lancia El Dodge Challenger Dodge Challenger Chevy Lu Vamos a ver que Que encontramos por aquí A ver si nos encontramos un Super Que lo dudo Por aquí pusieron los Los nuevos ED's Pero solamente me dejaron este Lamborghini Centenario Roaster Pero como ustedes saben Tengo ya mi colección de los ED's Está bastante grande Algunas 35 piezas de ED's Así que pues este también Me lo voy a llevar Este ya lo tenemos Este ya lo tengo Este también ya lo tengo Así que pues vamos a darle Una pulgadita aquí en caliente A ver que hay por aquí Y pues si sale algo acá Chingón Pues le vamos a A buscar Nada 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 Que caja estoy buscando La caja D Vamos a ver Que más tenemos por aquí Nada 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 Estelancia Que ya pues ya Donde quiera sale Vale Se cayó la juguetiva ahí Pues si hay material amigos Pero pues no Son puras piezas ya De Es hora así que ya Piezas Pasadas para mí Eh No encuentro Nada Bueno Vamos a ver aquí En este lado Ahí está el balcón El batimóvil A lo que si le traigo un chingo de ganas Que ya pongan Esa es la serie premium Pero en ningún lado hay En ningún lado hay este La serie premium Por ahí se me andaba yendo el rollo Bueno Bueno No nada Amigos Está todo Igual Mismas piezas Que ya he Encontrado en otras tiendas El casquito No 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 Aquí está la Lamborghini La Urus Esta vez Este año Si no la he comprado Pues no amigos No No encontramos nada bueno aquí Vamos a preguntarle si encontró algo bueno ahí ¿Encontraste algo bueno ahí? No ¿La caja allá? Ajá No ¿Qué colectas? Carritos ¿Carritos? ¿Cualquiera? No 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 hay nada Pues ya Él ya chequeó aquí Así es de que Pues no Ya ni para que Expulgarle ni modo que se le haya pasado uno Y pues ahí están las figuras Los Batman Miren Ahí está el Joker Joker El Batman Ahí está ese Joker También El otro Batman Vamos a ver si está el Chase Miren aquí está el ¿Cómo se llama? El de Flash El otro Batman Ahí está Cyberbug The Rider ¿Qué más hay por acá? Transformers Ahí está la Ecto Ecto 1 Pues amigos Pues no hay No hay mucho por acá No hay mucho mucho material Joker Pero bueno amigos Pues miren Estas son las dos piecitas Que me estoy llevando Un Lamborghini Centenario Roaster De los ID's Que se une a la colección Este también El Nissan GTR Que está bastante bueno Miren No se le abre la trompita Sus puertitas Y pues Yo pienso que Este video Ya aquí Lo voy a terminar Amigos Si les gusta mi video Pues Suscribanse al canal Déjenme su poderoso like Y este Pues ¿Qué rollo con el pollo viejo? Ya se la saben De ahorita de aquí Nos vamos a ir a otro lado Pero ya aquí lo voy a cortar Porque no quiero hacer los videos Porque no quiero hacer los videos tan largos Simplemente les voy a mostrar Esto Trapiecesota Que vale 50 dolarucos Y viene siendo Grim Grimlock Autobot Willy Mirenlo nada más Tiene otro robotito ahí Pero pues miren Para los amantes del plástico caro Ahí está miren 50 pesos 50 dólares pues Ahora sí que Pues me despido de ustedes amigos Nos vemos en un próximo video Y hasta pronto Y hasta pronto